PONER 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 HORMIGA 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 CABRA 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 RESPONDER 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 FÚTBOL 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 CERDO 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 HIJO 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 CERDO 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 ABIERTO 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 ESTAR 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 HORMIGA 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 CABRA 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 RESPONDER 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 FÚTBOL 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 CERDO 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 OSPOMBOL CERDO COMO FÚTBOL ANKRA DEPRECE Abierto. Estar. Estar. Gritar. 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 Solo. 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 Nadar. 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 Oreja. 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 Cuaderno. 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 Tener. 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 Seco. 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 Mojado. 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 Tener. Contar. 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 Camisa. Camisa 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 Gritar Gritar Solo Solo Nadar Nadar Oreja Oreja Cuaderno Cuaderno Tener Tener Seco Seco Mojado Mojado Contar 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 Camisa Camisa Pantalones 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 Picar 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 ¿Cuándo? 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 Giro 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 Familia 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 Morir 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 Marrón 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 Saber 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 Estudiar 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 Saltar. 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 Pantalones. Picar. Picar. Cuando. Cuando. Giro. Familia. Familia. Morir. Morir. Marrón. Marrón. Saber. Saber. Estudiar. Estudiar. Saltar. Saltar. Vivir. 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 Ver. ver 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 encontrar 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 béisbol 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 salado 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 después 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 pegamento 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 comer 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 Detener 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 Atrás 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 Vivir Vivir Ver Ver Encontrar 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 Béisbol Béisbol Salado Salado Después Después Pegamento Pegamento Comer 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 Detener 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 Atrás 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 Hervir 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 Escribir 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 Ventoso 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 Seguir Bolso 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 Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Dedos del pie Dedos del pie Dedos del pie Dedos del pie Lento 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 Hombro 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 Ayuda 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 Hervir 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 Escribir Escribir Ventoso 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 Seguir 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 Me gusta 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 Hombro Ayuda Ayuda Empujar 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 Ven 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 Perder 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 Toque 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 Danza 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 Cuerpo 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 Cepillo 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 Patata 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 Cuello 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 Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Empujar Empujar Ven Ven Perder Perder Toque Toque Danza Danza Cuerpo Cuerpo Cepillo Cepillo Patata Patata Cuello Cepillo 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 Hacia atrás Cepillo 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 Verde Verde Querer 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 Mano 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 Tenis 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 Cocinar 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 Agua 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 Flor 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 Llenar 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 Enseñar 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 Pecho. Pecho. Verde. Verde. Querer. Querer. Mano. Mano. Tenis. Tenis. Cocinar. Cocinar. Agua. Agua. Flor. Flor. Llenar. Llenar. Enseñar. Enseñar. Pecho. Pecho. Disfrutar. 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 Ausente. 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 Sonreír. sonreír estómago estudiante falda falda mira mira brazo 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 amigo 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 disfrutar disfrutar ausente ausente sonreír sonreír estómago estómago estudiante estudiante falda 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 mira 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 utilizar 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 brazo 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 ¿dónde? bajo 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 ir 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 su sueño 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 gorra 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 en gracias entender 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 enfermera 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 madre 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 donde donde bajo 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 ir ir sueño sueño gorra gorra en 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 gracias gracias entender 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 enfermera 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 madre madre hornear 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 por 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 bombero 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 carne de vaca 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 cerrar 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 otra vez otra vez otra vez otra vez clima 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 reunirse 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 grueso 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 excusa 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 hornear 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 por 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 bombero 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 carne de vaca carne de vaca carne de vaca otra vez otra vez otra vez clima 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 reunirse 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 grueso 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 excusa excusa tomar 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 corbata 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 Pierna, 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 caminar, 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 caminar. Hermoso, hermoso, sentar, sentar, sentar. Sentar, espere, espere, espere. Mantener, mantener. Mantener, mantener. Mantener. Cuchillo. 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 Tomar. Tomar. Corbata. Corbata. Tiza. Tiza. Pierna. Pierna. Caminar. 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 Hermoso. Hermoso. Sentar. Sentar, sentar, espere, espere, mantener, mantener, cuchillo, cuchillo. Gato, 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 perrito, perrito, perrito. Nublado, temprano. Temprano, temprano. Paga. 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 Obtener. 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 Terminar. 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 Alabanza. 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 Redondo. 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 Repолicación. Invitación. 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 Gato. Gato Perrito Perrito Nublado Nublado Temprano Temprano Paga Paga Obtener Obtener Terminar Terminar Alabanza Alabanza Redondo Redondo Invitación Invitación Enfermo 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 Bicicleta 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 Plato 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 Lamenti Sostener 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 Tijeras. 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 Padre. 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 Comprobar. 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 Correo. 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 Afuera. 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 Enfermo. Enfermo. Bicicleta. Bicicleta. Plato. Plato. Sostener. Sostener. Cambiar. Cambiar. Tijeras. 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 Padre. Padre. Comprobar. Comprobar. Correo Correo Afuera Afuera Botas 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 Pimienta 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 Rápido 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 Feliz 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 Conjunto 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 Dar 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 Anillo 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 Beber 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 Fácil 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 Negro 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 Botas Botas Pimienta Pimienta Rápido Rápido Feliz Feliz Conjunto Conjunto Dar Dar Anillo 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 Beber Beber Fácil 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 Negro Negro Alrededor 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 Caballo 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 tía 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 amargo 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 jalar 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 pensar 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 pie 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 sobrina 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 pedir 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 pollo 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 caballo 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 tía tía amargo 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 para pensar 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 pié Sobrina, sobrina, pedir, pedir, pollo, pollo, delgado. Delgado, almuerzo, almuerzo, almuerzo. Cerdo, cerdo, cerdo. Cerdo, solo. 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 Azúcar. 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 Risa. 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 Dentista. 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 TIGRE. 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 Pequeña 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 Amor 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 Delgado Delgado Almuerzo Almuerzo Cerdo Cerdo Solo Solo Azúcar Azúcar Risa Risa Dentista Dentista Tigre Tigre Pequeña 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 Amor 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 Hambriento 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 Otoño 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 Cebra 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 Sombrero 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 Gris 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 Borrador 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 Zorro 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 Costoso Genial 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 Ahora 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 Hambriento Hambriento Otoño 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 Cebra 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 Sombrero 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 Gris 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 Borrador 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 Zorro Zorro Costoso 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 Genial 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 Ahora 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 Pulgar 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 Conducir 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 Jumpan 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 Delfín 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 Dulce 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 Profesor 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 Aprender 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 Leche 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 Elefante 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 enfermos, pulgar, pulgar, conducir, conducir, jumpan, jumpan, delfín, delfín, dulce, dulce, profesor, profesor, aprender, aprender, leche, leche, elefante, elefante, enfermos, enfermos, fuerte, 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 preocupación, 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 ¡Canta! 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 ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Badminton! 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 ¡Triste! 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 ¡Libro! 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 ¡Punto! 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 ¡Matar! 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 ¡Amarillo! Amarillo. 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 Fuerte. Fuerte. Preocupación. Preocupación. Canta. Canta. Lo siento. Lo siento. Badminton. Badminton. Triste. Triste. Libro. Libro. Punto. Punto. Matar. Matar. Amarillo. 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 Ojo. 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 Difícil. Difícil. Boca. 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 Mermelada Chaqueta Puerta Rojo Rojo Enviar 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 Sucio 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 Escritorio Escritorio Ojo 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 Mermelada 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 Chaqueta Chaqueta Puerta 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 Sucio 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 Ropa 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 Púrpura 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 Movimiento 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 Esperanza Esperanza Espectáculo 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 Dibujar 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 Vaca 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 Lavar 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 Bonita 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 Tratar 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 Ropa Ropa Púrpura 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 Movimiento 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 Esperanza Esperanza Voz Espectáculo 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 � käytete Espectáculo 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 Dibujar Dibujar Vaca Vaca Lavar Lavar Bonita Bonita Detrás 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 Dormir 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 Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Tenedor 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 León León Llor 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 Cambio Llor Llor Largo, 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 detrás, detrás, dormir, dormir, tal vez. Tenedor, tener, leer, leer, león, león, antiguo. Antiguo, llorar, llorar. Cambio, cambio, largo, largo. Vestir. 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 Visitar. 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 Cocina. 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 Volar. 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 Caramelo. 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 Llegar. Llegar Salón de clases Salón de clases Salón de clases Salón de clases Lápiz 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 Sediento 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 Crecer 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 Vestir Vestir Visitar Visitar Cocina Cocina Volar Volar Caramelo 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 Llegar 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 Salón de clases Salón de clases Lápiz 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 Sediento 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 Crecer 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 Empezar 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 decir 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 silla 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 escucha 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 nunca 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 PULIN ó 警 LLAMADA ABUELO SERPIENTE 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 COMIENZO 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 EMPEZAR EMPEZAR DECIR DECIR SILLA SILLA ESCUCHA NUNCA 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 ABUELO ABUELO SERPIENTE SERPIENTE COMIENZO 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 ARROZ 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 REGLA 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 RELOJ 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 SOPLO SOPLOS 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 DESCANSO 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 osho 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 conejo diente 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 alto 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 vegetal 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 arroz regla regla reloj reloj soplo soplo descanso descanso osho 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 conejo conejo diente Diente Alto Alto Vegetal Vegetal Agrio 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 Hablar 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 Nariz 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 Freir 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 Antes de 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 malo pato 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 pedir prestado pedir prestado pedir prestado pedir prestado comida 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 hacer 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 agrio 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 hablar 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 nariz nariz freír freír antes 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 de malo malo pato 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 pedir prestado pedir prestado pedir prestado comida 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 para hacer qué sonr Necesitar Rodilla 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 A A A A Y Y Guay Guay Lección 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 Ratón 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 Cortar 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 Barato 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 Voleibol 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 Necesitar Necesitar Rodilla 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 A A A A Y Y Y Y Lección Lección Ratón 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 Cortar 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 Barato Barato Voleibol 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 Seguro 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 Bastante 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 Vender 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 Llevar 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 Piso 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 Pobre 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 Hija 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 Corres 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 Pintar 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 Odio 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 Seguro 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 Bastante Bastante Vender 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 Llevar 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 Piso 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 Pobre 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 Hija 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 Corres 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 Pintar 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 Odio 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 Correcto 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 Perro. 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 Captura. 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 Jugar. 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 Dedo. 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 Permanecer. 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 Enojado. 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 Codo. 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 Feo. 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 Abuela. 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 Correcto. Correcto. Perro. Perro Captura Captura Jugar Jugar Dedo Dedo Permanecer Permanecer Enojado Enojado Codo Feo Feo Abuela Abuela Recoger 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 Abajo 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 Completo 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 Cena 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 Muy 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 Tampoco Siempre 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 Frío. Corto. 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 A través de. A través de. A través de. A través de. Trabajo. 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 Recoger. Recoger. Abajo. Abajo. Completo. Completo. Cena. Cena. Muy. Muy. Siempre. Siempre. Frío. Frío. Corto. 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 A través de. A través de. Trabajo. Trabajo. Calentar. 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 Débiles. 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 Pez. 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 Sobrino. 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 Tío. Tío. Tío Tío Desayuno 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 Joven 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 Comprar 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 Limpiar 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 Juntos Calentar Calentar Débiles Débiles Pez Pez Sobrino 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 Tío Tío Desayuno Tío Hちゃん Tom tot De Wasnac Tío Sobrano LIMPIAR LIMPIAR JUNTOS JUNTOS ALEGRE 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 RANA 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 BUENO 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 PASAR 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 AGRADABLE 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 AAMBOS ambos 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 presente 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 azul 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 sensación 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 grande 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 alegre alegre rana 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 bueno bueno pasar pasar agradable agradable ser ambos 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 presente presente Azul. Azul. Sensación. Sensación. Grande. Grande.